Si lo tuyo estaba muy claro, lo que no me esperaba es que Mauri fuera gay. ¿No te pega nada? A mí se me ha caído un mito, como George Michael. ¿Me estáis llamando hetero? Se acabó la fiesta, fuera todo el mundo. Oye, Mauri, ¿pero qué? ¿Tampoco es para ponerse así, tío? ¿Desde cuándo un heterosexual prepara esos canapés? ¡Hombre, por favor, fuera! Bueno, vale, pero danos el trofeo. No, el trofeo me lo quedo, que he sido el jugador del partido. Vale, venga.